VESTUARIOS Medelia, bien hecho querida. ¿Lo conozco? Aún no, pero yo te conozco. Y te traje un pequeño regalo. Perteneció a un ancestro tuyo. ¿De qué me está hablando? Escuche, yo no puedo tomar eso. Por supuesto que puedes. Y quiero que conozcas a alguien. Su nombre es Jay, un lejano descendiente de un tal Hazon. Academia de Titanics. Jay el líder, Hazon. Odi el inteligente, Odiseo. Harry el fuerte, Hércules. Atlanta la cazadora, Artemisa. Archie el guerrero, Aquiles. Dereza la luchadora, Teseo. Nile el guapo, Narciso. Academia de Titanics. Campo de Pesadillas. Hemos desarrollado una nueva arma para usarla en emergencias imprevistas. ¡Oh, cielos! ¡Una cuerda! No es solo cualquier cuerda. Es un lazo hecho de fibras olímpicas especiales. Infinitamente comprensible y virtualmente irrompible. Ideal para usarlo contra predadores alados. ¡Oh, cielos! ¡Rivalo contra la arpía! ¡Dispersense! ¡Rápido! ¡Atrápame esa cosa! ¡Parece que fallé! Luce muy fuerte, sin embargo. James Bond tiene super vehículos preparados con lanzacohetes. ¿Y qué nos dan a nosotros? ¿Ah? Parece que comenzaron a llegar los equipos para el Torneo Internacional de Hockey Sobre Césped. Lástima que todas sean tan musculosas como tú. Hola, ¿tu nombre es Medelia? ¿Quién lo pregunta? Soy Atlanta. Según esta lista te vas a quedar con Stephanie. Ven, te mostraré el lugar. Entonces lleva mi equipaje. ¿Discúlpame? Ah, no hay problema. Yo lo llevo por... ¡Espera! Esta cosa puede ser más útil de lo que piensas. ¡Oye! Gracias. Y esta es mi habitación. Te quedarás a dormir conmigo. Disculpa. ¿Se supone que compartamos este armario para escobas? Sí, creo que Stephanie podría dormir en el sótano junto a la calefacción. Sí, eso estaría mucho mejor. ¿Cómo pasó eso? Tablones podridos. Por cierto, ¿hay menú de servicio de habitación? Y esta mañana ocupó el baño por más de dos horas. ¿Quién se cree que es? Bien, mírale el lado bueno. Nuestro primer juego es contra su equipo. Exacto. Y no puedo esperar para darle en el campo de hockey. Vaya. Esas son las jugadoras de hockey más grandes que he visto en mi vida. Oigan, no hemos perdido un solo juego este año y no lo vamos a hacer ahora. Solo recuerden, mientras más grandes son... ¡Más fuerte! ¡Pegan! Visitantes Oigan, no hemos perdido un solo juego este año y no lo vamos a hacer ahora. Oigan, no hemos perdido un solo juego este año y no lo vamos a hacer ahora. ¿Qué pasa? ¿De veras daba miedo? Exactamente. Aquí está pasando algo antinatural. Admítanlo. Las hicieron polvo. ¿Y ella no es la chica más linda que han visto? Estuviste... grandiosa. Ya lo sé. Así que me preguntaba... quizá podríamos reunirnos más tarde. Podría mostrarte los alrededores. Lo siento. Toma tu número. Oye, ¿no tienes unos calcetines sudados que lavar? ¿No tienes nada que hacer? Yo estaba hablando con ella primero. Bueno, yo estaba hablando con ella ahora. ¡Vaya, vaya, vaya, vaya! Vamos, chicos. ¿Qué está pasando aquí? Es él. Finalmente. No, aún no. Pensé que querías que lo destruyera. Quiero que los destruyas a todos. Pero juntos son demasiado fuertes. Divide y vencerás. Los separaremos. Y luego, los aplastaremos uno por uno. Somos compañeros, ¿cierto? Nos mantenemos unidos y arreglamos las cosas. ¿Ah? Jay tiene razón. No podemos deshacer nuestra amistad por una chica. Especialmente cuando tenemos cosas que hacer. Ya sabes, como salvar al mundo. ¿Qué? El sábado tal vez podría llevarte a navegar. Bien, yo... debo chequear mi agenda. No puedo creerlo. Nos dices que nos mantengamos alejados y tú la citas. Ella es de otra ciudad. Me tropecé por accidente y, naturalmente, quise ser amable. Así que yo... Bien, ya fuiste amable. Ahora desaparece. Este es el plan. ¿Por qué ambos no desaparecen? Ella está totalmente por encima de tu liga. Yo tengo una cita aquí. Si alguien se tiene que ir... ¿Medellia? ¿Medellia? ¡Medellia! Oye, ¿a dónde fuiste? ¡Medellia! ¡Medellia! Pensé que te había perdido. Me traicionaste. Y ahora vas a pagar por eso. ¡Oye! ¿Qué haces? ¿Y de qué estás hablando? ¿Quién te traicionó? Hazón. ¿Mi ancestro Hazón? Pero eso fue hace siglos. ¿Cómo podrías... ¿Medellia? ¡Medea! Y así comienza. ¿Has visto a Jerry y a Arcee? No estuvieron en clases esta mañana. No los he visto desde ayer, cuando se estaban comportando como tontos por Medellia. Pensándolo bien, no he visto a Jay tampoco. Es extraño. Todo parece extraño. Y es hora de que averigüemos lo que está sucediendo. Espera. ¿El medallón? ¿Qué le sucede? He visto antes esa imagen de dragón en algún lado. Anda, vamos a ver a Kiron. Hola, guapo. ¿Yo? ¿Podría hablarte un momento? ¿Medellia? Te contaré algo. ¿Cómo te sentirías si fueras transportado a una isla remota y sin escape, donde unos predadores salvajes te comerían los riñones? ¿Podría responderte más tarde? ¡Odi! ¿Qué están haciendo aquí, chicos? ¿Y dónde exactamente es aquí, eh? No estamos seguros, pero los últimos que vinieron no tuvieron unas buenas vacaciones. ¿Dónde han visto esto? Está en un medallón, así que lo reconoces. A mí me parece el símbolo de Medea. ¿Y Medea es? Era una reina bruja de la antigua Grecia. Totalmente bella y totalmente loca. Estaba casada con mi ancestro Jasón, hasta que él la dejó y ella enloqueció. ¿En realidad crees que Medellia esté conectada con Ninja? Medea usaba un medallón con un dragón. Si esa cosa es real, podría estar canalizando los poderes de Medea. Quizá Medellia sea una descendiente de Medea. Alguien se dio cuenta de eso y... Y ese alguien seguramente es Cronos. Lo que quiere decir que estamos en graves problemas. Al igual que los demás. ¿Atlanta? ¿Neil? Oye, ¡Nil! Oye, lo hiciste a propósito. Neil, vamos amigo, ¿qué estás haciendo? No contesta. Vamos, es hora de portarnos como héroes y hallar una salida de esta isla. Pero no entiendo que tiene que ver todo esto con un torneo de hockey sobre ceste. A menos que esto no se trate del torneo, que sea solo una cubierta. Y esas chicas no sean jugadores de hockey, sino otra cosa disfrazadas. ¿Otra cosa como qué? No lo sé. Pero... ¡Medellia! Teresa, creo que tengo una respuesta a tu pregunta. ¡Amazonas guerreras! ¡Oh, cielo! ¡Oh, cielo! ¡Amazonas, destruyanlas! ¡Después conquisten el mundo! ¡Somos poderosas y nadie podrá interponerse en nuestro camino! ¡Ah, sí! ¡Bien! ¡Nosotras dos lo vamos a intentar! ¿Ustedes dos contra un ejército? ¡No lo creo! ¿Dices que esto es la guerra ahora? ¡Por supuesto que es la guerra! Entonces se aplica el antiguo código de guerra y de acuerdo a él no tenemos que pelear contra todo tu ejército. Oye, es cierto. Podemos retarte a una batalla de campeonas. Yo rechazo tu petición. No puedes. El código se aplica a todos los guerreros. Yo no soy una guerrera, querida. Yo soy una bruja. Y si quieres jugar... ¡Ah! ¿Palos de hockey sobre césped? Tiene que estar bromeando. Bien, construimos una balsa. Después le coseremos algún tipo de vela. Es una forma muy lenta de viajar. ¿Tienes una idea mejor? Me pregunto de quién serían estos. Lo que fuera era grande. Me recuerdan a una leyenda de mi ancestro, Hazón. Una vez ganó una batalla con un montón de dientes de dragón. ¿Dientes de dragón? Sí. Los lanzó sobre la tierra y se volvieron un ejército. Guerreros espartanos. Hombres sembrados. Como cuando siembras un montón de semillas. ¿Cómo sabes que esos son dientes de dragón? Yo diría que eso es bastante posible. Apuesto que aquí es donde viene la parte de los riñones. Bien, Jay. ¿Y ahora qué? Podemos salir de esto, pero primero alguien tiene que distraer a esa cosa. Oh, claro. Necesitamos a alguien que sirva de alimento al dragón. ¿Algún voluntario? Estarás bien. Solo usa tu velocidad. Grandioso. No te preocupes. Tengo plan. Que comiencen los juegos. Teresa, encárgate de Medelia. Yo contendré a las demás. Sí, seguro. Puede hacer cualquier cosa. ¿Cómo vamos a detenerla? Rápido, ¿dónde está el lazo? ¿Cuál lazo? El que te dio el señor Ares. Chicos, lo que quiera que sea. ¡Háganlo ya! La única forma de salir de esta isla es... ¡Volando! ¿Tienen que estar bromeando? ¡Sujétate! ¿Y ahora qué? Tenemos que subirnos a su lomo. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a casa! ¡Atlanta! ¡Creo que tengo mis propios problemas! ¡Atrás! 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 Chicos, tengo una señal del GPS de Teresa y Atlanta. ¿Dónde están? ¡Están aquí! ¡En la isla! ¡Oh, fantástico! ¡Otro dragón! ¡Fuera! Lo siento, ¿yo hice eso? ¡Baja aquí! ¡Pelea limpio! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Chicos! ¡Dónde han estado! ¡Te lo diré después! Oh no, no lo harás Oh sí, sí lo haré Y ahora pagarás el precio No mientras yo esté aquí Perdonen, tengo que pasar ¡Amazonas! ¡A la carga! Son demasiadas, nunca las detendremos ¿Cómo rayos? ¿Los dientes de dragón? ¡Los guerreros espartanos! ¿Tienes más de esos? ¡Entonces símbralos ya! ¿Qué es eso? ¡Vamos, Teresa! ¡Eso es! Nos deshicimos de las amazonas, pero ahora tenemos que vernoslas con un montón de esqueletos psicóticos Sí, Hazón tuvo el mismo problema hasta que se volvieron unos contra otros y se acabaron entre sí A veces no es tan malo que la historia se repita ¡Esperen! ¿Dónde está Atlanta? ¡Jay! ¡El Megaljón! ¡Jay! ¡El Megaljón! ¿Qué estoy haciendo aquí? ¿Qué es esto? No nos creerías si te lo dijéramos En realidad no recuerdo nada Pensé que era una gran sacerdotisa Primero te ibas a deshacer de mí Después ibas a conquistar al mundo con un ejército de amazonas Y entregárselo a un maligno megalómano Creo que suena un poco raro cuando lo dices así en voz alta Sí, un poco Mejor me voy a ver un psicólogo ¡Cuídense! Bien, creo que se acabó Yo también Y creo que aprendimos algo Cuando el mundo depende de que estemos unidos No podemos actuar como tontos por una chica ¿Cierto chicos? ¿Chicos? Oh, déjame ayudarte con eso ¡No, yo lo haré! ¡No, yo lo haré! ¡Ah! ¡No, yo lo haré! 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 Gracias por ver el video.